Aquí se viene Independiente, aquí se viene el Club Atlético Boca Junior. Para este muy lindo clásico que vamos a compartir con todos ustedes. Aquí por un lado lo tenemos al puntero del campeonato, al invicto del campeonato, al Club Atlético Independiente, del otro, al equipo que se encuentra hoy a 5 puntos, el Club Atlético Boca Junior. Independiente ganó los 4 que enjubó, tiene 12 puntos, ideal. Veróname troncero, señoras y señores, ya estamos viviendo. ¿Qué vivimos? Independiente Boca. El que ya tiene la pelota para acá es Machín, entregado hacia el medio para Mariano Rone, con botines colorados, era el Ringo Díaz el que quería combinar con su amigo Rolfi Montenegro. El goleador del campeonato es Nenis, que intentaba con el Ringo a marcarse bien Sebastián Matanga, se la tiene Rolfi, le pegaba esa pelota a Claudio Moreira Rodríguez, el balón que todavía no sale, dato lo que lo viste, pegaba la pelota en Moreira, lateral, defensivo para el Club Atlético Boca Junior. Repetimos los del campo, ¿cómo está? El campo no está en condiciones, Enrique, hay algunos pozos, hay unos cuantos pozos en realidad. Lateral que ya hacía Uri Barri, devolvía ya de cabeza el jugador Guillermo Rodríguez, la tiene Sebastián Mataglia, primera subida en el partido del negro Ibarra, se viene Ibarra, se abre el edesma, Palermo está en el área, trata de salir Mateo, Palermo en el área, con la pelota se viene Boca, el que marca y el que recupera, por el sector izquierdo es ahora el Pony Ossola, ya lo ayuda Mareque, el balón se perderá por un costado lateral en ataque para el equipo visitante. La silla Ibarra, a marcar va Mareque, Mareque. Se ha quedado más de punta Díaz, baja mucho más Montenegro, aquí, chorro izquierdo aparece Deniz, pero esto de Díaz y de Montenegro va a ser un intercambio permanente en lo posicional, y va a ser muy circunstancial encontrar a uno de punta, junto a Deniz, y a otro viniendo desde atrás. Ese va a ser el problema que va a tener Boca, tener que apretar al hombre en zona, precisamente aquí, en el arranque. Y va para Deniz, a buscar a Maidana, este es el Rolfi Montenegro, la tiene ya el Rengo Díaz, se resbaló, solo Vanega, sigue el Rengo, ¿qué vas a hacer Rengo? ¿Querés pegarle Rengo? ¡Qué buena para Rolfi! ¡Y esto vale, y esto vale, y esto vale! ¡Deniz! ¡Gol! 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 De Independiente lo hace el goleador del campeonato, lo hace el goleador del torneo! ¡Dos minutos, señoras y señores! ¡Aquí está el invicto, aquí está el puntero, Independiente 1, Boca 0! Cuando pensaba en que había posición adelantada de Montenegro, habilita el asistente, habilita el árbitro, sigue Montenegro, va buscando el fondo, la tira hacia adentro, parecía que la pelota se perdía y que Dennis no iba a llegar. Y observemos aquí la mayobra, precisamente, hay jugadores de Boca levantando el brazo, parecía que ya no llegaba. Lo toma A contra pierna en el cierre a los jugadores de Boca, una jugada que parecía, y que fue realmente, muy rápida en el arranque, muy lenta en la definición. Y Independiente a los dos minutos está ganando una sola. Tenemos el desplazamiento de Montenegro, está habilitado. Dennis que levanta, vean ustedes, está detrás de la línea de la pelota. Parte el paso, pero parte muy hacia atrás el paso. Entonces Dennis tiene que volver y da la sensación de que hubiera estado adelantado. Pero cuando partió, estaba detrás de la línea de la pelota, los dos habilitados. Acá es que libre está Ledesma, se viene Vanega, libre está Ledesma, se cerró mucho Yola. Señoras y señores, se viene Boca, vendrá el primer centro para Martín de Rodrigo Palacio. Se viene para empatarlo Boca, le va a quemar para Martín, pero ya volvió el arquero Asman. Este es Palermo, habilitado Ledesma, Palacio no, saque de arco para el rojo. Por arriba se viene Boca, lo va a tirar al negri barra, se muestra Bataglia. Rodríguez, Palermo, Palacio y esto vale, gol, Rodríguez en contra, gol, 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 gol manera va, mete el cabezazo, Rodríguez con la zurda le quiere pegar a la pelota, pifia y lentamente le está dando a Boca la posibilidad del empate, hablábamos de falla defensiva en los dos, hablábamos de la velocidad de Palacio, seguimos sosteniendo que todavía Boca no termina de funcionar bien atrás. Ese viene con la pelota Rengo Díaz, va subiendo Machín sobre la derecha, el que marque no puede es Ledesma, la pelota es buena para Rolfi, ¿qué va a hacer? Montenegro pierde con Morel, que hace Morel, se la regala el Rengo, Temis está en el área y en la espalda Durribarri, y acá se viene Rolfi, si podés pegarle, está bien, está bien Rolfi, está bien, saque de arco, Palermo le va a ganar a Mateu, Palacio, que libre está Dátelo, se viene Palermo, se viene Palermo, no es córner, ¿no? Palermo pide córner, el árbitro venía siguiendo la jugada y había señalado precisamente que correspondía a saque de arco. De atrás Cucineri, da la sensación que es el que toca esa pelota. Montenegro, que bien Montenegro, libre Dennis y gol, libre Dennis para definirlo, para cantarlo, para cantarlo, para cantarlo, no, señoras y señores, caranta con la cara, creo el arquero, con la cara, acaba de salvar al club atlético Boca Juniors, era gol de tenis. Le pegó en la cara, está claro, y a mí lo marcó, ¿eh? Están pidiendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo marcó. De todas maneras, él tendría que tirarse para que se den cuenta. Ahí lo advierte Maglio, ¿eh? Ahí va Maglio para la posición del arquero. Sí, 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 tiene cortado debajo del ojo, ¿eh? Esta es la jugada, ¿eh? Una pelota peleada abajo, muy desprolijo todo, muy suyo, pero el pase es muy limpio. Dennis queda mano a mano. Hablamos de esos descuidos defensivos de los dos, ¿no? Ahí le pega en la cara la pelota. Ahí lo manda. De todas maneras, el arquero va a tapar con todo el cuerpo, le parece perfecto lo que hizo. Lo mandan a calentar a Migliore. Hola Tano, ¿cómo andás Gracián? Ganaba bien el negro Ibarra. Lo sorprendía Montenegro a Banega. Se viene para acá Rolfi. Ganaba la pelota Ledesma. Otra vez ahora Rolfi. Hay una falta. ¿Contra quién? Contra Ledesma. Tiro libre para Boca. Es sorprendente, no tiene un lugar en donde paulenta. No. Tiene un lugar, pero demasiado pequeño. Y se juntan los dos equipos. Sí, además mucha policía. Mucha gente extraña que no sé qué es lo que hace en el campo. Levantaba la pelota Ibarra para Palermo. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Sí, sí, créanlo. Ese es Martín Palermo. Casi siempre le mete goles a Independiente. Casi siempre marca Martín Palermo. ¡Boca! ¡Boca 2! ¡Independiente 1! Sorprendió a todos. Un envío de costado. También le había pasado esto en otro gol. Pero Palermo se neva, cabecea. Y Arquero se queda total y absolutamente parado. Sorprendido por la trayectoria de la pelota. No pensar que puede cabecear Palermo es algo realmente raro. Este es Deniz. Sigue Deniz. Libre Mareque. Mareque tiene buena media distancia, pero ya sale a marcarlo Ledesma. Mareque. Tiene buena media distancia Mareque. Es Mareque Díaz. ¡Mareque! No lo cante, no lo grite, no se abrace. Notable el arquero Caranta. Esto sigue 2 a 1 para Boca. Lo venía marcando Viñoro. Tiene buena media distancia Mareque. Como para adelantarse, para llegar y tratar de definir como a uno. Va a ingresar con el número 11, Leandro Gracián. Se retirará con el 23, Jesús Gátolo. Fusineri, creo que lo vio Mareque por izquierda. Prefiere salir sobre el sector derecho, pero pierde ya ahora con el poder Vanega. Palacio se pone habilitado. Gracián, si lo ve, se viene Gracián. Se viene el Tano, se viene el Tano. Quiere definir el Tano. Lo define el Tano. Lo define el Tano. Olvídate. ¡Gol! Gol de Boca. Tremenda definición del Tano, de Leandro Gracián. Señoras y señores, a los 24 minutos de este segundo tiempo. Su primer gol en Boca en su segundo partido. Ninguno como titular. Boca, Boca 3, Independiente 1. Arranca en la mitad de la cancha, Gracián. Hasta allí estaba la línea de fondo de Independiente. Puso a uno, deja al arquero abriéndose con mucha inteligencia. Salió muy rápido con la pelota. Muy, pero muy rápido. Y definió perfectamente. Puso pensión, Gracián, para que le maneje la pelota, para que tenga la pelota del equipo y para que capitalice en profundidad lo de Palacio y lo de Palermo. Terminó con el protagonismo y convirtiendo. Va a ingresar con el 29. Gabriel Paleta se retira. Claudio Morel Rodríguez. Paleta ya está marcando a Denis. El centro es de Ollola. ¿Qué va a hacer? La pelota no sale. Ahora sí, que es Maglio Corner. Estilo de esquina para Independiente. Le va a pegar por acá Ollola, bien al primer palo. ¡Mateu! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡28 minutos tenemos Mateu! Sí, Mateu, todavía queda mucho tiempo. Ahora lo quiere empatar Independiente el partido clásico. Le va a buscar por 3 a 2. La lluvia el envío, la lluvia el adelantamiento de los jugadores de Independiente. Quedó prácticamente sin marca. Anticipa y gana. ¡Mareque! Erron. La roba a Gracián. Se viene Gracián. Se viene Gracián. Lo había adelantado, lo había adelantado, lo había adelantado. Saque desde el arco para Independiente. Tano quisiste hacer la de Palermo en el otro clásico. Se fue a la cancha de Racing. Montenegro. Lo vio a Pusineri. El que sale a marcar por allá es Uribarri. Si lo tiran, está Denis. Se viene Sosa. Si lo tira, está Denis. Sosa, Denis, 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 Denis. Se salvó Boca. Cerca estuvo Independiente. Cerca estuvo el goleador del campeonato. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo no entró eso? Arriba va para Denis. Montenegro. Garanta. Libre Pusineri. Pide en mano, pide en pena. Vino el cronómetro, el árbitro Mario. Tendrá una más Independiente. Tendrále que Guapa. Nevesma. Gracián, señoras y señores. Gracián para Palermo. Palermo por arriba. No lo cante, no lo grite, no se abrace loco. Era Palermo para otro cierre de película. Acá va Montenegro. Le va a quedar una más. Señoras y señores. Están en la punta. Le quitó el equipo de Corrientes. Boca se ha quedado con 10. Independiente sigue teniendo 12. La figura Ibarra. Jugó también un muy buen partido. Vanera regular arbitraje del señor Maglio. Tenis el 1-0. Rodríguez en contra el 1-1. Palermo ponía 2-1 para Boca. Qué golazo el de Gracián. Ponía 3-1. Mateo descontó para Independiente. 3-2. Vigrante clásico. El campeonato está vivo. Independiente sigue arriba. Pero ahora, ahora arriba Boca. ¿Apareció el Boca campeón? No sé si el Boca campeón, pero bueno, este Boca está levantando muchísimo lo que veníamos jugando en los primeros partidos. La verdad que quedó muy conforme. Hace rato que por ahí no me iba conforme con mi actuación. No, resultó en lo que es injusto. Porque lo que se hizo en la cancha, Independiente no me decía perder. ¿Bajaron al puntero? Sí, eso es importante. Boca está acostumbrado a pelear arriba y estos partidos teníamos ganas de ganarlo para seguir peleando. ¿Animaron el campeonato otra vez? Y nosotros siempre pensamos en ser protagonistas como siempre. Es bueno para los jugadores y es bueno para toda la gente de Boca que se va contenta hoy y sabe que otra vez estamos en el lugar que la gente quiere a Boca.